Ven, brinda conmigo, cuéntame de mi amigo, de mi padre y de mi hijo. Más te vale, garbancera, que luego sigas por la acera con tu andar ahuecado y tu mirada perpetua. Hugo Augusto Ciudad de México, 2 de noviembre de 2017 Querido padre, hoy vienes a comer a casa. Es día de muertos. Cuando nos dejamos de ver era un joven con un pie en Nueva York. Hoy soy un hombre de medio siglo en Ciudad de México. Ya no se llama Distrito Federal. Ha cambiado mucho. Ya no coincide con las canciones de Chava Flores. Ahora hay edificios muy altos y un segundo piso en periférico. El tránsito vehicular es un dolor de cabeza y las inundaciones son cada vez peores. La capital ha resistido dos terremotos. Sí, volvió a temblar. La primera vez me buscaste junto con mi madre en la escuela. Ahora fui yo por tu nieta a la prepa 8. Tengo una hija. Ya es mayor de edad y es todo un personaje. Te hubiera encantado. Nayeli y yo vivimos juntos. Soy un padre soltero. He emulado a las mujeres quienes trabajan, cocinan, barren, trapean, llevan y recogen a sus hijos y son felices. Conservo tu mirada y solo una de tus guayaberas. He llevado tus discos en mis mudanzas. Bueno, me deshice de la mitad que nunca escuchaba el día que sentí que ya no me observabas. Me di cuenta de que había transitado la época cuando un niño me preguntó qué eran, señalando los long play. Me gusta escuchar su sonido, incluido el chasquido. Han transcurrido 21 años y todavía recuerdo el último día que pasamos juntos. Tenías bronquitis, por eso apenas probaste la copa de vino y yo me tomé la botella entera. Vimos el fútbol americano. Mi cabeza recostada en tu gran panza que se inflaba en cada jugada. Regresé a medianoche ante tu agravamiento y de madrugada mi hermana Ileana y yo te llevamos al hospital metropolitano. ¿Lo sigues rondando? Sentí en su sala de espera cómo atravesaste mi cuerpo, una sensación fría y llena de calma que me erizó la piel. Al día siguiente, el día de tu sepelio, estuviste ahí. Eso dijo una doctora. Desencajada no podía creerles a sus colegas de que venían de enterrarte. Se le hizo extraño que no la tocaras, ni un beso, ni un abrazo. Tus maletines de médico lo impidieron. Quiso contárselo a mi madre, quien prefirió no escucharla. Sabía que era cierto. Ella cree en eso. ¿Te acuerdas de su premonición cuando volcamos en la carretera hacia Aeropuato? No quería que fuéramos. Soñó un largo tren y que nos sacaban de entre las puertas con dirección al cielo. Y fuimos. Entonces apareció a paso lento un ferrocarril. Fue cuando estalló una llanta. Íbamos toda la familia. Mis dos hermanas, ustedes, un par de niñas en compañía y yo. Nunca olvidaré cómo coleaba la camioneta Datsun antes de dirigirnos al despeñadero. Nos detuvo el muro de contención. Después, nos sacaron tal como lo soñó mi mamá. Sí, creyó en tu aparición, mas no lo quiso escuchar. Te he recordado con tristeza y enojo. Te lloré y grité. Golpé el volante del carro porque no estabas a mi lado. También te escribí. Fuiste un personaje en un buen cuento. Creí que había sido suficiente. No fue sino hasta que vi al Jevi en el velorio de su padre cuando recordé lo feliz que fui contigo. Él recibía condolencias con gratitud por haber disfrutado a su padre. Y sonreí. Décadas después de tu partida, te vuelvo a sentir con mucha paz. Hoy es tu día. El camino de Cempasúchil te trae de regreso. Te espera un corazón agradecido con una barbacoa de Don Lencho. Tomemos el vino de aquel domingo y brindemos por la vida que creaste a tu paso, por tu presencia en mí y en tantas personas más. Y después, vuelve tranquilo a tu morada que tu familia nunca te olvida y te recuerda con grandes sonrisas. Con amor, tu hijo Hugo Augusto.